Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si los pueblos autóctonos de América Latina han sufrido y sufren marginación y violencia, en Chile el pueblo mapuche la sigue sufriendo por su determinado compromiso con la lucha medioambiental. Esto es lo que denuncia la directora de teatro chilena Paula González, con su compañía Kim Moon, que estrena este domingo 24 de octubre su obra Trevois en el Teatro Jean Villard de Vitry-sur-Seine y los 28 y 29 en el Teatro Nacional Popular de Villourbaine, no lejos de Lyon. Y cuando yo me estaba yendo, la mien, yo le saqué una foto. Y cuando la miré, la mien, yo me dije, ¿será que mi ñaña se acostumbró a esta soledad? Es que la otra vez, con la papá y Rosa, me dijo que donde se juntaban los dos brazos del río, si uno tomaba el agua de ahí en medio, iba a aprender a hablar el idioma mapuche. Por eso es que yo quiero aprender a hablarlo, porque así podría hablar con ellos. Si te lo dijo tu papá y Rosa, es porque así es. Este trabajo es contingente porque aborda tres casos de violencia en el sur de Chile. El caso de Macarena Valdés, que apareció muerta hace dos años atrás. El caso de Ada Huentecol, que es una madre que tiene a su hijo con 180 perdigones en su cuerpo. Y de las PASI, que son las patrullas de acercamiento a comunidades indígenas. Como la violencia traspasa y está instalada en el sur de Chile hacia nuestras comunidades mapuche. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su lucha por los derechos del pueblo mapuche, Paula González Seguel ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Paula. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, que no siempre es fácil, sobre todo llegando de Santiago. Digamos, ante todo, que has nacido en Santiago de Chile, en la columna, perdón, en la comuna del bosque. Eres de origen mapuche. Pero es cierto que tu bisabuela incluso era machi, que es el chamán de los mapuches. Sí. Bueno, yo nací en la ciudad, producto también de la migración que se vivió entre los años 30 y los años 40. De gran parte de la población mapuche tuvo que emigrar a la ciudad para trabajar, buscar como mejores oportunidades. Y en ese viaje, bueno, viaja mi abuela. Pero mis antepasados, mis ancestros, están en el sector de Temuco, que es el sur de Chile. Y ahí donde mi bisabuela, ella era una machi. Una mujer que sanaba a mucha gente, mucha gente la buscaba. Creo que era muy famosa, dice mi abuela. Los machi y los mapuches además tienen un componente social también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, los machis son los guías también, los guías espirituales de una comunidad. Son las personas que han traído, les ha llegado a través de los sueños, la sabiduría de sanar. Y van guiando a la comunidad también para hacer la ceremonia, el guillatún, el huetripantu. Son las personas sabias de la comunidad mapuche. ¿Es cierto que tu bisabuelo no quería que fuese machi? No, porque, bueno, lamentablemente, bueno, en Chile hasta el día de hoy hay un racismo muy grande. Y en esos años era muy fuerte la discriminación. Entonces mi bisabuelo le prohibió a ella seguir siendo machi. Y eso también cortó, yo siento, algo muy importante en la familia, como el traspaso de esta sabiduría. Porque eso se va traspasando de generación en generación. Y, bueno, lamentablemente se cortó, pero a través del teatro hemos estado recuperando también esa sabiduría. ¿Tú deberías ser machi hoy en día? No lo sé. Si no se hubiera roto. Mi abuela, dicen. Mi abuela, ella tenía muchos sueños cuando era pequeña. También se enfermó. Dicen que los machis se enferman. Entonces a partir de que ellos se enferman, ellos aprenden a sanarse. Y en la medida que ellos aprenden a sanarse, sanan a los otros y a las otras. Y mi abuela, dicen que tenía, bueno, esa sabiduría. Pero lamentablemente, bueno, ella no aceptó esto. Mi abuela igual está viva hasta el día de hoy. Siempre enferma, pero tiene ahí una fuerza, un eguén, que se le dice en el Mapuzungún, muy grande, muy fuerte. Y quizás, bueno, esa sabiduría también se ha ido traspasando al arte. Yo creo que hay algo de esa sabiduría que también la hemos ido rescatando con la compañía Kimun. De momento no has caído enferma. Sí, a veces sí. Bueno, todos tenemos. Pero me mejoro. Mejor. Con solo seis años, Paula, vas a tomar clases de música en un centro cultural que fue creado después de la dictadura. Que además era un centro de resistencia política, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esos años? A los seis años empiezas, ¿no? Sí, a los seis años comencé a tomar clases de música clásica y folclor latinoamericano. Junto a mi hermana, Evelyn González Siguiel, que es la cofundadora de Kimun. Ella es la compositora musical de la compañía. Trabajamos juntas y de la mano siempre. Ambas comenzamos, yo tenía seis y ella tenía nueve años de edad. Y se formó un centro cultural muy importante en la periferia de Santiago, donde nos empezaron a dar clases de música clásica, folclor latinoamericano. Y también a enseñarnos mucho de todo lo que había acontecido en la dictadura. Todo lo que fue la violación a derechos humanos. Ese lugar estuvo fundado por un exmilitante del MIR, también que había retornado al exilio, junto a dos músicas alemanas. Pues bueno, gran parte de mi formación artística, yo se las debo a ellas, dos grandes mujeres que se preocuparon que personas que proveníamos de la población tuviésemos acceso al arte y a una educación artística de calidad. Era como una corriente de aire fresco, ¿no? Después de tantos años de oscurantismo. Por supuesto que sí, de volver a tener esperanza, de volver a rearticularse y a rearticular también el movimiento social en las poblaciones, un movimiento que había sido fuertemente atacado en la dictadura, con la tortura, la desaparición de muchas personas. Es cierto que con solo 11 años vas a actuar, vas a tocar con Einti Limani y el mítico grupo chileno. Sí, me tocó, bueno, ser muy pequeña. Yo tocaba, empecé a aprender violín desde muy pequeñita. Entonces estuve alrededor de 20 años estudiando violín. Y me tocó, claro, estar en el Estadio Nacional en homenajes a Víctor Jara junto a Einti Limani. Eso fue muy especial porque yo era muy chica en un escenario tan gigante con un grupo mítico, también retornado del exilio. Fue una experiencia maravillosa. O sea, son experiencias que tengo guardadas en la memoria de manera muy profunda. Mucha emoción, ¿no? Imagínate actos como ese. Sí. Increíble. Cuéntanos, ¿y el teatro? ¿Cómo aparece el teatro en tu vida? El teatro. Bueno, yo tomé talleres cuando era chica. Hace poco estuve revisando materiales de archivo porque quería hacer un documental de toda esta experiencia que tuve en el Centro Cultural. Y me encontré con materiales tomando clases de teatro. Tenía yo como nueve años también. Entonces me veía ahí haciendo ejercicios con la voz. Y fue muy emocionante encontrarme con estos materiales porque no recordaba tanto mi experiencia. Y creo que estuve alrededor de dos años tomando clases de teatro en este lugar. Mi mamá también le gustaba mucho el teatro. Ella también durante muchos años también hacía teatro popular. Y bueno, en el colegio. Después del colegio, mi rumbo favorito eran las lenguas. Y en esos años también tenía clases de teatro. Y tenía mucho miedo al comienzo entrar a estudiar teatro. Como después prepararme como de manera profesional. Pero sentía que el teatro era un lugar donde yo podía expresar mis ideas, expresar mis emociones y donde se podrían conjugar todas las artes. Porque yo, como había estudiado música, no me veía en la orquesta sinfónica tocando el violín. Me veía más haciendo un teatro de denuncia, un teatro con mensajes, con contenidos y donde copiaran todas las artes. Por supuesto. En el 2008 vas a fundar tu compañía Kimun. En el fondo he leído que era porque te sentías un poco discriminada como actriz. Que solo te daban papeles de chacha, de criada o de negra. Sí, bueno, durante cuatro años ahí formándome en una escuela de teatro, también en una universidad privada. Porque hubo una proliferación también de universidades privadas, producto también de este gran sistema neoliberal que está instalado en Chile. Y claro, siempre me tocaban los papeles como la pobre, la india, la nana. Hasta el final, bueno, en mi egreso sí tuve un protagónico. Pero siempre antes como estos papeles más un poco desde el margen. Por mi casting, no sé. Había personas más morenas que yo, pero quizá mi pelo negro, no lo sé. Y claro, yo estaba en ese momento, en mi cuarto año de la escuela de teatro. Y me di cuenta que tenía que armar mi propio grupo. Que no podía estar esperando a que llegara un director famoso y me invitara a actuar en una teleserie o hacer una obra de teatro. Entonces en ese minuto es que le digo a mi hermana, que ya había estudiado, bueno, psicología. Ya tenía muchos conocimientos también en hacer proyectos. Le dije, hagamos algo y juntas, bueno, comenzamos y fundamos nuestra compañía en una comunidad mapuche. En la periferia de Santiago, con mujeres mapuches que habían migrado del campo a la ciudad. Haciendo un teatro comunitario, un teatro político. Entregando la voz a través del teatro a quienes nunca habían tenido la voz. Así que, y con mujeres de distintas generaciones de edad. Y bueno, ya van a ser 13 años de esa experiencia que fue la fundación de todo lo que es nuestro trabajo hoy en día. Es mucho mejor eso que esperar que Spielberg te llame para un papel. Por supuesto que sí. ¿Cómo nace la idea de trabajar sobre la memoria y la historia del pueblo mapuche? ¿Y con qué materiales? Sí. Bueno, cuando yo estaba también en la escuela, me tocó justo ser un personaje de mapuche. Estaba en mi tercer año estudiando. Y uno de mis maestros, profesores, él me dijo, como, ¿tú de verdad eres mapuche? Porque yo llegaba con textos del Isistra de la traducción mapuzungún. Entonces, él se sorprendía mucho que yo llegara con propuestas en esta lengua. Y yo le dije que si era mapuche, como que si mi abuela era mapuche. Y me dijo, hazte cargo de esto, porque en realidad no hay nadie en el teatro chileno que se haga cargo. En la dramaturgia chilena había muy pocas obras. Radrigan, que es un gran dramaturgo chileno, había escrito una obra, me decía mapuche, pero si tú ibas a las bibliotecas no te encontrabas con dramaturgia mapuche. Entonces, en ese momento dije, ya, o sea, como, me tengo que hacer cargo de esto. Y empecé a recopilar, bueno, la historia de mi abuela, la historia de mi abuela, toda su historia de discriminación, toda su historia de violencia, y recuperar su lengua, porque ella se sentía muy avergonzada de ser mapuche. Y empecé a recopilar su historia, su lengua, a que ella se sintiera orgullosa de ser mapuche, y ella y otras mujeres. Y comenzamos un trabajo de recopilación de la oralidad, la oralidad, la memoria, y empezar a reivindicar luchas, luchas históricas, luchas ancestrales, luchas también contemporáneas. Y, bueno, ha sido todo un devenir, como yo estuve en el festival que nos trae hoy también, Sans Interdit, hace 10 años atrás, con un elenco de puras abuelitas mapuches. Y en ese minuto yo dije, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya está todo bien. Y, bueno, hoy día darme cuenta que llevar 13 años trabajando con una compañía, recopilando historias, no se va dando cuenta de toda la historia mapuche, que no ha sido contada, que ha sido negada desde la educación, ha sido negada desde el poder, lamentablemente. Y, claro, desde la oficialidad solo se ha visto al pueblo mapuche como un pueblo folclorizado y también muy discriminado. Y hoy en día yo me doy cuenta cuál es la verdadera historia, una historia que no nos contaron en las escuelas ni en las universidades. Quizás el rechazo de tu abuela de su identidad mapuche era causa de la violencia que había sufrido, ¿no? Por supuesto que sí, sí. Avergonzarse de hablar otra lengua. O sea, cuando ella era pequeña, solo por hablar mapuzungú, los profesores la golpeaban. Entonces, y no solo a ella, sino que seguramente a muchos más niños indígenas que hablaban su lengua para que pudiesen, no sé, aprender el español, pero a través de la violencia. Entonces, bueno, eso me parece horrible. Yuki fue una de tus obras más recientes, que tuvo un éxito increíble en el Museo de la Memoria, ahí en Santiago, ¿no? Eso te facilitó las cosas, imagino, ¿no? Sí, ya veníamos, bueno, trabajando antes, bueno, tres puestas en escena con Kimún, pero Ñuque, bueno, decidimos hacer una ruca mapuche. La ruca es la vivienda tradicional del pueblo mapuche y decidimos hacer una escenografía en el centro de Santiago. En ese minuto fue que todo lo que hacíamos, como, bueno, adentro de los teatros, salió hacia la calle y fue, bueno, impresionante, impresionante, porque teníamos la ruca en el centro de Santiago. Habían alrededor de 200 personas siempre esperando para entrar a vivir una experiencia, porque, bueno, adentro cocinamos, vendemos el fuego y se estaba contando la historia de una familia mapuche que estaba viviendo la represión en Gualmapu, en el sur de Chile. ¿Cómo reaccionó la municipalidad de Santiago cuando le propusiste instalar una ruca ahí en el centro? Bueno, a través de los centros culturales han sido un tremendo apoyo para todo esto. A veces las municipalidades no apoyan tanto, pero los espacios culturales han sido, bueno, el Centro Cultural Estación Mapocho, el Centro Cultural GAM, han sido aliados de la compañía y también, bueno, los espacios en la periferia, como nuestro trabajo ha sido muy bien recibido y apoyado por los espacios culturales. Entonces, en esa oportunidad, bueno, el Museo de la Memoria nos acogió durante un año y estuvimos con esta ruca instalada, haciendo ñuque, llenando cada vez, cada vez la ruca. Empezamos a hacer conciertos, empezamos a hacer lanzamientos de libros adentro de la ruca y mucha gente conoció este espacio y se empezó a acercar aún más a la cultura mapuche. Fantástico, ¿no? Quizás el éxito de Ñuque te facilitó la creación de Trebois, que ahora traes a Francia. Sí, yo creo absolutamente sí. Y los apoyos también, que son muy importantes también, los apoyos de las instituciones para que el arte también pueda tener la visibilidad que merece. Siempre el arte también es resistencia. Cuesta mucho tener a veces apoyos, financiamientos del Estado. Entonces, bueno, con Ñuque tuvimos la visita del director ejecutivo del Centro de Estudios Interculturales Indígenas CIR, que es un centro que está ligado también a la Universidad Católica, que entró a ver la obra, le fascinó Jaime Coqueleta, que también, bueno, le doy las gracias, porque desde que él vio nuestro trabajo, empezó a surgir una colaboración muy cercana también a la academia, y es que ahí me invitan, me invitan a dialogar con los investigadores de este centro, quienes también tienen esta idea de rescatar la memoria de la defensa de los derechos humanos a través de las ciencias, y yo empecé a vincularme a hacer entrevistas, como soy como un lente yo, una cámara, ando siempre observando a todo el mundo. Me recuerda algo eso de hacer entrevistas. Quizás el Estado chileno se está dando cuenta de que la identidad mapuche es una parte indisociable de Chile. Por supuesto que sí, o sea, bueno, hemos visto durante el estallido social, por ejemplo, en Chile en el 2019, fue impresionante ver las banderas mapuche, la Bueno Folle, por todas las calles de Santiago, verla por todo Chile, incluso en las revueltas sociales también que se empezaron a dar en Latinoamérica, en Estados Unidos, aparecía una bandera mapuche, entonces fue muy impresionante. Yo creo que, bueno, hoy en día que tengamos también de presidenta de la Convención Constituyente, Alisa Loncón, es como el resultado de un gran movimiento social, de un gran movimiento político que viene desde las comunidades, que se ha llevado hacia las aulas, que se ha llevado hacia la academia, que se ha llevado hacia la música, la poesía, el arte, el teatro, y bueno, ahí está aquí un teatro también, como ya durante 13 años entregando mensajes por todos lados, porque la compañía se ha movido hacia las periferias, por el centro, por regiones, como de manera silenciosa uno va ahí como plantando semillas, semillas, y hoy en día, claro, vemos como el gran cambio social que está habiendo en Chile, y yo siento también que, bueno, el trabajo de Quimun Teatro ha aportado a esa visibilización de problemáticas, de demanda, y de valorar nuestra cultura. Sin duda alguna. No has venido sola a París, lleváis una compañía de 21 personas. Sí, estoy... ¿Cuál es la edad media de los actores? El más pequeñito tiene nueve años, que empezó a actuar a los siete, Amaro Espinoza, que es mi sobrino. Yo le digo, eres mi felicidad en esta obra, porque es una obra triste, es muy hermoso el trabajo que tenemos, pero una historia triste, porque está, bueno, contando sobre el asesinato de Macarena Valdés, una mujer mapuche, que se fue al sur de Chile a reencontrarse con su identidad mapuche, así como muchos jóvenes mapuches lo están haciendo hoy, porque, bueno, la destitución de las tierras es algo histórico, ¿cierto? Nos han quitado, nos usurparon los territorios, territorios donde hoy día están instaladas las centrales hidroeléctricas, donde están instaladas las forestales, y esos son territorios mapuche. Además, la defensa del medio ambiente es parte de la cosmogonía mapuche, Por supuesto que sí, o sea, la lengua mapuche es una lengua que nos conecta con el sonido de las aves, que nos conecta con el río, que nos conecta con el agua, con la tierra, con las estrellas, o sea, la sabiduría del pueblo mapuche está ahí, está en su lengua, está en los cantos, también está en el ulcantún, y ahí es donde, bueno, una papay que nos acompaña y es una autoria ancestral de su comunidad mapuche en Santiago, que es Elsa Quinchaleo, Elsa tiene 78 años de edad y ya lleva 13 años trabajando en teatro y también liderando una comunidad mapuche en Santiago, entonces eso es fundamental. Importante. Impactante también es la historia de Brandon Hernández, que vive todavía, es cierto, con 80 perdigones en su cuerpo. Afortunadamente hoy ya le sacaron los perdigones, hubo una alianza que tuvo, bueno, su mamá también hoy día es una luchadora social tremenda en el sur de Chile, tuvo una ayuda de parte del gobierno de Cuba, de La Habana, y él se fue a operar. Entonces ha estado en un proceso de recuperación, afortunadamente, porque, bueno, fue horrible lo que le aconteció el año 2016, le dieron 180 perdigones solo por un control de identidad. Entonces, eso, bueno, eso estaba aconteciendo en el sur. Brandon es uno de los casos más horribles que hay. Y curiosamente, no es de origen mapuche. Sí, sí, sí tiene origen mapuche, pero ellos no tenían tanta conciencia de lo que era la lucha mapuche, el ser mapuche, porque venían de una familia evangelizada. Y cuando le acontece esto a Brandon, bueno, toman conciencia también de que todo esto le estaba pasando al pueblo mapuche, que estaba pasando en el sector de Tirúa, que estaba pasando en el sector de Cañete, niños con balas, casas allanadas constantemente, la militarización de sectores en el sur de Chile. Entonces, bueno, eso después, bueno, lo vimos en el 2019. Nosotros estrenamos el 2019, Tregua, y después de Tregua es como que todo esto que estábamos contando, viene el estallido social y pasó por todas partes. O sea, los allanamientos empezaron a acontecer también en Santiago, en otras regiones, la militarización. O sea, yo no puedo olvidar como de los tanques en las calles, como los tanques, los aviones arriba. Yo tuve mucho, mucho miedo después del estallido social porque también haciendo un teatro diferente, un teatro de denuncia, también uno dice, chuta, ¿cómo qué va a pasar? O sea, ¿va a volver el 73 de nuevo a Chile? Esperemos que no, pero hoy día la situación hoy está muy complicada porque se volvió también a militarizar el Guadalmapu, el sur de Chile, y la respuesta, bueno, frente a las demandas del pueblo mapuche por parte del Estado siempre es militarizar en vez de generar un diálogo. Por eso, bueno, es tan importante lo que está pasando en la convención donde hoy día Elisa Loncón está a la cabeza y ella conoce perfectamente la realidad mapuche. ¿Qué representa para vosotros venir a Francia para presentar Triu? ¿Habéis encontrado una sensibilidad especial hacia los pueblos autóctonos aquí en Francia? Sí, bueno, estar acá haciendo este tipo de teatro es tranquilidad porque el otro día lo hablábamos con mi asistente de dirección, con Andrea Osorio, y decíamos quizás hoy día no podríamos estar haciendo tregua en Chile, quizás hoy día, claro, no podríamos estar, los teatros recién se están reabriendo también producto de la pandemia, pero también los teatros, bueno, antes del estallido social, todos los teatros en Chile estaban llenos, todos los teatros estaban mirando, muchas compañías están mirando la memoria, están mirando los problemas sociales que hay en Chile, entonces también los teatros yo creo que fueron parte también de este gran movimiento político, o sea, yo veía los textos de la obra escrita en las calles, por ejemplo, y no solo de tregua, sino que también de otras obras de teatro, entonces creo que fuimos también parte de este movimiento, ahí como se alzó, yo siento, bueno, Francia ha sido un aliado, es como creo que antes también para muchos refugiados políticos en la dictadura, hoy día también lo está haciendo para este tipo de teatro, entonces estar hoy acá con 21 personas estamos felices de poder retomar nuestro oficio, retomar nuestro trabajo, seguir contando también en este territorio aquello que está aconteciendo del otro lado de la cordillera, del otro lado del océano, en un país mucho más pequeño, pero algo está pasando ahí que se necesita saber en el mundo. El teatro tiene mucho más alcance social de lo que muchos imaginan, afortunadamente. En fin, pues ya lo saben, este domingo tienen una cita presentada, el domingo 24 de octubre, no se olviden, en el teatro Jean Villard de Vitry-sur-Seine, localidad aledaña a París, donde se presenta Trevoa, estado, nación o el espectro de la tradición de la compañía Kimbun, que dirige Paula González. Ah, y no olvidemos que los 28 y 29 estará representándose en el Teatro Popular Nacional de Villa Urbana, no lejos de Lyon. Muchísimas gracias, Paula, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Mucho éxito aquí en Francia y sobre todo a tu vuelta a Chile con el Contregua y con otras obras que preparéis. Muchísimas gracias. Permíteme también que te den las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que lo siguen en toda América Latina, seguro que en Santiago también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, UCL, que emite para todo el continente desde Uruguay, desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y cuando yo me estaba yendo en la mien, yo le saqué una foto y cuando la miré en la mien yo me dije, ¿será que mi ñaña se acostumbró a esta soledad? Es que la otra vez con la papá y Rosa me dijo que donde se juntaban los dos brazos del río si uno tomaba el agua de ahí en medio iba a aprender a hablar el idioma para todo el mundo. Por eso es que yo quiero aprender a hablarlo porque así podría hablar con ellos. Si te lo dijo tu papá y Rosa es porque así es. Bueno, este trabajo es contingente porque aborda tres casos de violencia en el sur de Chile. El caso de Macarena Valdés que apareció muerta hace dos años atrás. El caso de Ada Huentecol que es una madre que tiene a su hijo con 180 perdigones en su cuerpo y de las PASI que son las patrullas de acercamiento a comunidades indígenas. Cómo la violencia traspasa y está instalada en el sur de Chile hacia nuestras comunidades mapuches. que es lo que se ha cumplido en el sur de Chile.